No bueno, debo decirles que solamente me da tiempo para hacer un tema. Igual que ustedes nos estamos quedando en la cara, si queramos seguir llevando una hora a la noche. Pero sabemos que por las leyes pues tenemos que terminar acá. Y queremos agradecer que hayan puesto esto tan bonito las primeras veces que nos vemos así, pero para nosotros, y estamos agradecidos por eso. Y bueno, dicen, sigo alargando todo hasta que quedamos con pocos miembros, ¿qué más se puede hacer? Lo que vamos a hacer es volver pronto, si Dios quiera. Vamos a tener que hacer lo más rápido posible, así que si podemos colar la mano. Esperamos poder comprenderlo con ellos. ¡Gracias! 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 Si te queremos, tengo una vida que no descansa, tengo mucha ansiedad. Y aunque la pasada no hará, no veo cómo pensar. Y brillas en mi tierra como miedo, es pausión de nuevo. Y más fácil, más sorprendo, alto y de cerca me tengo. Y en el silencio, me encojo y quieto, tratando algo como un viento. Y es como si me han ido corriendo, entonces entiendo. Un aplauso para ustedes. 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 Ya no pierdo más el tiempo, que es nuestro, es nuestro Es mi vida, no es pero, si creas en el cielo No me estás en el cielo, quizás no No me estás en el cielo, no vamos a ver No me estás en el cielo, no me estás en el cielo No me estás en el cielo, no me estás en el cielo Cuando muy de cerca te tengo todo el tiempo Es nuestro deseo, no me estás en el cielo No me estás en el cielo, no me estás en el cielo No me estás en el cielo, no me estás en el cielo No me estás en el cielo Gracias por ser Gracias por vivir 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 Mi transformación Gracias.